Muy buenas noches, Cuba conquistó hoy medalla de plata y bronce en el gran eslan de judo celebrado en Budapets, Hungría. La multimedallista mundial y olímpica Idalis Ortiz alcanzó el subtítulo tras caer en la final ante la japonesa Wakaba Tomita. Idalis ganó sus primeros tres combates por la vía de Lipón, pero perdió en la discusión del título tras recibir tres amonestaciones. La presea de bronce se la agenció Iván Felipe Silva, quien solo cedió ante el japonés Sanchiro Murao a la postre ganador de la división. Al igual que Ortiz Silva ganó todos sus pleitos por la vía rápida. Kaliemantomarchi finalizó séptima, mientras que Andy Granda cayó en su primer combate. Cuba concluyó en el décimo puesto por países con una medalla de plata y dos de bronce tras la conseguida ayer por Maylin del Toro. Seguimos con las buenas noticias y es que el matancero Onigitrei conquistó hoy tres medallas de oro e igual cantidad de precias de plata en el Abierto Mundial y Parapanamericano de parapesas efectuado en Estados Unidos. Esta lead resulta estratégica para su clasificación de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Continuamos ahora con notas del béisbol y comienzo felicitando en su 75 cumpleaños a Braudilio Vilén Serrano, uno de los mejores lanzadores que ha pasado por la historia del béisbol cubano. Muchas felicidades al Meteoro de la Maya, leyenda viva de nuestro pasatiempo nacional. Y siguiendo con el béisbol, le informo que esta tarde el equipo de Granma que representa a Cuba en la semana béisbolera de Harlem cedió cuatro carreras por tres ante Japón y sumó así su segunda derrota en este certamen. Los gran meses llegaron con ventaja de 3 por 2 a las postumerías del juego, pero en la parte baja de la sexta entrada los tifones fabricaron dos anotaciones para poner cifras definitivas en el marcador. Al término del encuentro, el director del conjunto cubano Carlos Martí ofreció sus consideraciones a Yunel Hernández, enviado especial de la televisión cubana. No, no, verdad, creo que fue un partido bien peleado, tuvimos la mala suerte que desde mi punto de vista del árbitro metió un gol que no existe, metió los gol que no existen en la pelota. Y después, cuando el juego estuvo en situación como en Pasa Llena, en 3-2 no vamos a justificar, pero un lanzamiento que en cualquier béisbol se gana. Yo creo que el equipo peleó, hizo el mayor de los esfuerzos, pero bueno, todavía tenemos que seguir luchando porque mañana vamos contra Estados Unidos y todavía aquí clasifican los 4 primero. El objetivo es otro es eso, después en los playoffs puede suceder cualquier cosa. Pero sí, los muchachos están haciendo en medio del esfuerzo, no estamos justificando nada, pero sencillamente a veces la temperatura, la situación que te comenté, a ver si fluye negativamente con el equipo, no se ha bateado, sobre todo en situaciones oportunas, pero vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando vamos a meter entre los 4. ¿El pitcher de frente a Estados Unidos? José Ramón Rodríguez de Camagüeyano. Cubo efectuará su tercer partido mañana a la 1 y 30 de la tarde ante Estados Unidos, con señal en vivo por el canal TLR20. Termino informando que el presidente del Inder, Osvaldo Bento Montiller, expresó hoy en su cuenta social de Twitter sus condolencias por el fallecimiento del ex basquetbolista cubano Juan Roca Blunet. Duele conocer que nos dejó físicamente Juan Roca Blunet, grande del baloncesto cubano. Medallista de bronce olímpico en Munich 1972 y poseedor de otros lauros, defendió con hidalguía la bandera de la patria, escribió el titular del Inder en sus redes sociales. Con sólo 21 años de edad, Juan Roca formó parte de aquel equipo que alcanzó el tercer lugar en la cita bajo los cinco aros, por mucho el mejor resultado del baloncesto cubano en toda su historia. En su palmarés también archiva varias preseas a nivel panamericano y centroamericano. Juan Roca fue miembro de la generación dorada de este deporte en nuestro país. Lleguen a familiares y amigos de Juan Roca Blunet nuestras más sentidas condolencias. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.